Es la segunda vez que me la quitan. Iré a buscarte, ¿vale? Está de cuatro meses. Abortar fuera de plazo es muy grave. Irás a un centro de madres adolescentes. Seis meses interna. Soy Nadine, tu orientadora. Esto es la guardería y por aquí se vuelve a la sala común. Al principio Nadine parece maja, pero luego está siempre encima. Puede salir de dos de la tarde a cinco de la tarde. ¿En serio me cae una bronca por cuarenta minutos? En segundo lugar, ¿desde cuándo se patina embarazada? ¿De cuánto estás? ¿Cuatro meses o días? Pues ya verás cuando tengas al crío, será peor. No veré nada porque no me lo voy a quedar. Lo daré en adopción, ¿cómo tendrías que haber hecho tú? Deberías hablar con tu madre de tu nacimiento. Va deprisa. Te quedo a mes y medio. No, me refería al corazón. Crees muchas cosas, pero en realidad no escuchas a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!